Mis viajes han pasado y vuelvan al mercado con ganas de llorar. Yo no quiero piscina con puchero, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme de planeta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero que elijas mi champú. Yo quiero corazón cobarde y que mueras por mí. Y morirme contigo si te mata, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere mata, y morir te mata, y morir te mata. Yo no quiero juntar para mañana, que me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganar de comer. Yo no quiero calor de un venadero, yo no quiero pisar tu cicatil. Yo no quiero París con aguacero, mi energía sin ti. Y me espere a las dos en el jamón. Mi pibas, que volvamos a empezar. Yo no quiero ni niño ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti, porque yo quiero dar que yo hiciste y que muera por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te muere, porque el amor cuando duele mata, porque el amor es que mata, y te muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te muere, porque el amor cuando duele mata, porque el amor es que mata, y te muere. Y morirme contigo si te muere, porque el amor cuando duele mata, y te muere. Gracias.